Para octubre se viene una nueva oportunidad de conocer el mundo maravilloso que brinda la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Hablamos de la actividad denominada Puertas Abiertas, una opción que brinda esta institución para todos los que quieran conocer más de lo que se hace en este mundo de arte. Puertas Abiertas es la ya tradicional feria musical que hacemos todos los años aquí en la escuela, que es destinada hacia todo el público en general. Es una actividad más conocida como un turno, porque la idea es abrir las puertas de la escuela, recibir a la comunidad, a toda la gente que quiera recibirnos. ¿Para qué? Para conocer la escuela, cómo funciona, para que conozcan los instrumentos, para que conozcan qué es lo que se hace en la escuela. Durante esos días, Puertas Abiertas tiene un menú de actividades para compartir con todos los generaleños y hasta personas de otros sectores del país que quieran conocer más acerca de la Escuela de Música Sinfónica del Valle del General. Vean y apoyen aún más el trabajo que se hace aquí. Entonces, esa feria se forma de varias actividades. Tenemos actividades para niños, para grandes, música en vivo. La gente puede andar por todo, 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 todo aquí, la propiedad. Y este año, pues tenemos la actividad central, cada año tenemos una diferente. Y este año, pues estamos con lo que es la carrera atlética Sinfónica. En la escuela destacan la labor que se realiza en especial en el ámbito social. La escuela es un labor social en el cual se desarrollan habilidades de cada estudiante, habilidades blandas, lo que hoy en día se necesita o es necesario que cada profesional tenga, que pueda tener una comunicación asertiva, un liderazgo con su grupo. Uno de los aspectos que caracterizan a esta escuela son los conciertos, en su mayoría gratuitos, donde se puede apreciar el talento en acción de cada uno de los integrantes. Además de eso, realizamos conciertos que están al alcance de todo público. La mayoría de los conciertos son gratuitos, tanto acá en la escuela. Los conciertos del complejo son de temporada oficial, se hacen cada semestre para finalizar un periodo lectivo. Estos conciertos sí son con un valor. Tenemos como logro principal en estos 25 años, es que tenemos estudiantes que hoy se desenvuelven como profesionales en la música. El 12 y el 13 de octubre las puertas abiertas lo esperan en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón.